En estos programas de radio, gente comparte sus experiencias sobrenaturales que han experimentado en directo. Sin embargo, como vimos en el caso de Laura, hay quienes llaman a estas estaciones de radio para pedir ayuda, y resolver aterradores acontecimientos que viven dejando un ambiente de tensión al escuchar los terribles hechos que suceden mientras está la llamada. Si tienes material que nos quieras compartir, no olvides que puedes hacerlo en nuestra página de Facebook, el link lo puedes encontrar en la descripción. Sin más que comentar, atrévete a mirar a través de los ojos del abismo, y veamos hacia lo desconocido. Gracias por ver el video. En el programa El Horror a la Medianoche, un joven llamó para pedir ayuda, ya que él vive atormentado, pero las cosas se tornarían extrañas mientras está la llamada. No, no, tranquilo. No, no, tranquilo. Tranquilo, ¿qué pasa? Lo estoy viendo. ¿Qué está haciendo? Está, está, está parado. No, no, tranquilo, escúchame. No te va a hacer nada. ¿Judy, tranquilo? No, tranquilo. Repite conmigo, escúchame. ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Madre? ¿Qué hace? Está aquí. ¿Qué haces? Dile que te diga lo que te vaya a decir en sueños. ¿Madre? Dile que lo que te tenga que decir que te lo diga en sueños. Dímelo en sueños, por favor. Scooby. Por favor, dímelo en sueños. Dile que se vaya a descansar. Vete a descansar. ¿Me está haciendo una seña con la mano? No, no, no. ¿Me está haciendo una seña con la mano? En sueños, Scooby. Me está haciendo un número cinco. ¿Ladio? Sí. ¿Un número cinco? Con la mano derecha. Está aquí, frente a mí. Y me está intentando tocar, pero... El horror de la noche. No duerme. Tranquilo, por favor. ¿Qué hace? Se está dejando. Se está dejando. Se va a ir. Estoy congelado. ¿Ya se fue? No. Está parado en una esquina. Me está lanzando una velición con la mano derecha. Se va a ir. Se va a ir. Déjalo que se vaya. Vete. Déjalo que se vaya. Lo que te va a decir que te lo diga en sueños. Así no. Ya. Ya se fue. Se va a ir. Se tiene que ir. Ya. 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 ¿Sabes qué? Flavio. Mándeme. Se están moviendo los sillones de la casa. Se movió uno. Como si alguien estuviera sentado. Está sumido. Tranquilo. Tranquilo. ¿Otra vez? No, no, no. ¿Se está sumando? No. Tranquilo. Protéjeme. No, no. Tranquilo. No, no. ¿Qué está haciendo? Viene para esta otra vez. Vete. Scooby. Déjalo. Vete a descansar, Scooby. Vete, por favor, carnal. Vete. ¿Te puedes salir de la casa? Sí. Sí. Esto es lo que voy a hacer. Sí, salte. No sé si tengas un amigo con quien estar. Tranquilo. Abre la puerta. El horror de la noche. ¿Se va a salir o...? Sí. Sí. Acá. Vete. Vete. Ya. Bueno. Alejandro. Adiós. ¿En dónde te encuentras? En la calle. ¿Tú ya estás en la calle? Sí. ¿En qué? Sí. Se salió. Abrió. Se abrió la puerta de la casa. Ajá. Y... Y salió. Sí. Salió y... Se fue caminando. Un hombre contactó al programa de la mega para contar sobre una extraña presencia que él sentía mientras conducía su taxi. Las cosas comenzaron a tornarse extrañas mientras seguía la llamada. Lo que pasa es que yo tengo dos taxis en el otro taxi que trabajan los muchachos, a mí nunca me ha pasado nada en él, pero en el mío en el que yo siempre he trabajado, siempre veo a alguien detrás de mí, por el retrovisor, pero casualmente siempre me sucede cuando paso por la Gabriela. La Gabriela hace unos años tuvo una catástrofe natural allá, que se vino una luz de tierra y quedó como camposanto. Casi siempre que paso por ahí veo a alguien detrás de mí. ¿En este momento? ¿Y ahora lo que... ¿En este momento qué está viendo? Ahora lo que siento es una niña. No, en este momento no lo veo, pero sí lo siento y sé que está ahí. Y todo el día desde que salí tengo una tristeza, o sea, tengo el corazón arrugado. Entonces vamos a trabajar eso para que usted aprenda en esta noche cómo se trabaja con estas entidades. Yo lo voy a utilizar a usted de canal para que empecemos a hacer una comunicación con lo que usted siente que es una niña. ¿Listo? Sí, claro. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre cargo aquí mi aparatico de batalla, que es el chengón, y yo lo voy a hacer sonar cuando cuente tres. Apenas haya sonado el chengón tres veces, que siempre lo toco tres veces, usted lo que sencillamente va a intentar es comunicarse con la niña y va a dejar de pronto el celular en altavoz para ver si tenemos una comunicación de la niña con este entorno. En altavoz. En altavoz. Listo. Listo. Entonces vamos a hacer el intento y después de eso usted mismo va a hacer la comunicación allá porque usted es mi canal. ¿Listo? Sí, claro. Bueno, entonces voy a contar a esas tres. Uno, dos, tres. ¿Escucha eso, amigo? No. ¿No lo escucha? No. Muy bien, entonces usted mismo le va a preguntar. Usted va a hacer mi canal en ese momento y pregunte con voz dura, con voz alta y dura. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué fue eso? ¿Quién está ahí? Venga, yo le quiero preguntar ¿Usted está cerca de un Radio teléfono, un televisor? Pues se apague el radio teléfono Que no está entendido Ok, bueno, eso fue uno de los ruidos que tal vez Pero si se escucha el chillido de una niña No sé si usted de pronto lo perciba Lo capte o sienta a la niña cerca Siento algo Y lo siento atrás, pero no veo nada Bueno, vamos a seguir la comunicación Quien quiera que esté ahí Niña O como se llame O quien quiera que sea, identifícate ¿Quién eres tú? Niña, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, niña? Trate de hablar usted con esa niña, amigo Hola ¿Estás ahí? Háblame Cuéntame algo ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Aló? Dime No, no, no ¿Algo pasa a su alrededor? Me acabo de mover el carro Tengo el carro totalmente frenado Con la emergencia y todo Sí, nosotros escuchamos una especie De interferencia De gruñido No, más que un gruñido Yo tengo que decir que fue más que un gruñido Fue una interferencia con una voz ya de la niña Más clara Bravísimo eso ¿Usted puede volver a intentar A comunicarse con ella? Se me regala un minuto, sí Mi mano se fue agarra el sudor Me va a explotar Esto que está hirviendo Aquí es un aliento No, hermanos Bueno, hagamos El ejercicio que una vez decimos Sálgase del carro, amigo Y deje el celular en altavoz Dentro de su vehículo, porfa Y en un ratico vuelve Y abre la puerta Y saca el celular Dale Entonces cuando digamos Cerrar la puerta Pues nosotros ya trabajaremos Pero entonces délo ahí Cierra la puerta, tranquilo Aló ¿Ya lo dejó ahí? Sí Él ya no está oyendo ¿No? ¿Hay alguien ahí en este momento Que se quiera comunicar con nosotros? Quien quiera que esté allí Manifiéste ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No te tengo miedo, ser ¿Cómo te llamas? Dime cómo te llamas ¿Estás sola? ¿No hay nadie más contigo allí? ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? Quiero ayudarte ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Esta dimensión no te corresponde? ¿Qué haces aquí en esta dimensión? ¿No te corresponde? Dime tu nombre ¿Cómo te llamas? ¿Estás sufriendo en este momento? ¿Estás sufriendo en este momento? Es como si fueran dos voces, ¿no? Es horrible Yo siento Como un hombre Como algo que gruñe Y la niña como lamentándose Quejándose Yo sí creo que es como Como una entidad Que sostiene a la niña Como si no la quisiera dejar ir ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Nuevamente En el programa de radio En la Mega Un joven llama para contar Sobre cómo ha sentido Una extraña presencia Y cómo éste ha llegado A poseerlo en varias ocasiones Mientras están en llamada Esta extraña entidad Se deja escuchar Dejando a todos totalmente helados La Mega Buenas noches Buenas noches La Mega ¿Con quién hablamos? Con Miguel Miguel, bienvenido Al cartel paranormal Que lo traje por acá Cuéntenos Pues quiero comentar Pues un poco Ya me puse como nervioso Porque es algo Que no me ha gustado hablar Pero me ha gustado Como buscar la ayuda Cuéntenos Hace años A los cuatro años Una mujer Me metió en un espíritu Y siempre ha jugado conmigo Como un muñeco Después con el tiempo Yo comencé a soñar Con toda mi familia muerta Pero con personas Que yo nunca había conocido Pero que ya están en el cielo Hay una persona Que yo conocí Pero yo nunca He soñado con esa persona Y no entiendo por qué O sea, con las personas Que yo menos conocía De mi familia Tanto como papá y mamá Yo sí soñaba Una vez yo soñé Que estaba Me estaba haciendo la estrella Y todo eso Y mi propio abuelo Por parte de mamá Tenía un cuchillo Y él me dijo Que lo abrazara Que lo abrazara Y yo le dije Que no Que no lo quería abrazar Que no lo quería abrazar Cuando al rato me desperté El cuchillo lo tenía Era yo Yo la verdad Yo me asusto Porque es algo que Uy No me gusta hablar Pero Cuando comencé a escuchar Lo de ustedes Es mejor como Uno mira qué ha hecho O buscar la ayuda Y todo eso ¿Usted en estos momentos Está solo? Sí Estoy por acá En un campo Está en un campo Y está totalmente a oscuras Me imagino Sí ¿Y quiere que Robles De pronto Con la ayuda del chengón Mire Que puede estar pegado A usted? Le digo algo Sí La verdad Así temblando Porque Para decirle Que yo no puedo Entrar a una iglesia Yo veo a una iglesia Y algo es como No sé Un tío mío Que es evangélico Me sanó Pero Yo cuando entré A la iglesia Vi muchas cosas Que no me gustaron ¿Qué vio? Vi A toda mi familia Vi a un man negro Que me tenía amarrado Alguien que me quería matar Alguien que me quería hacer daño Bueno tranquilo Yo lo voy a ayudar En este momento Hablas con Edwin Con Robles Mira Yo te voy a hacer Solamente una pregunta Yo necesito Que tú te calmes En este momento Lo más que puedas Te voy a ayudar Y necesito Y requiero mucho De tu concentración Porque si no te concentras Va a ser un poco complicado La pregunta Que te voy a hacer ¿Tú sientes En todo momento Que tú no eres tú? Cambió de repente O sea exactamente Eres otra persona Exactamente Bueno Ya delicado el tema Necesito ¿En dónde está usted Usted ubicado en este momento? ¿Dónde estás ubicado? Estoy en un baño Muy bien Bueno Entonces lo que vamos Vamos a hacer Es lo siguiente Su merced Se va a sentar En lo que tenga disponible Ahí Y relajadamente Va a cerrar los ojos Va a dejar la mente En blanco Yo voy a utilizar El chengón Lo voy a activar En este momento Y cuando yo le diga Que abra los ojos Usted automáticamente Me va a decir Que ve Pero traten Lo posible De estar calmado ¿Listo? Amigo Sí, lo escucho Sí, lo escucho Entonces ¿Ya se lo va a ubicar? Sí Sí, sí Sentado acá ya Muy bien Entonces vamos a ver Igualmente Si quiere Si quiere coloque el celular En este momento Los ojos Vamos a activar el chengón En este momento Pido permiso A todo tipo de entidad A quien se quiera manifestar Y que esté en este momento Atormentando a nuestro amigo Para que haga su presencia Y se pueda retirar Y dejarlo en paz ¿Hay alguien ahí En este momento? ¿Alguien que se quiera comunicar con nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en este entorno? ¿Qué haces aquí sin autorización? Robles, el hombre había dicho que Siente que algo estuviera dentro de él, ¿cierto? Sí Es el hombre hablándonos Como si estuviera Con otra voz Entidad o como te llames No eres bienvenida en este sitio No eres bienvenida en la vida de este hombre Debes dejarlo en paz No puedo ¿Por qué no puedes? No puedo No me deja 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 ¡Suéltalo! Amigo, amigo, escúchame, amigo. Vuelven, sí, vuelven, sí. Amigo, tranquilo. Debe estar tranquilo. Cuéntame, cuéntame tranquilamente. Cálmate, cálmate un poco, cálmate un poco. Respira profundo, por favor. Trata de dejar tu mente en blanco en este momento. Trata de dejar tu mente en blanco. Respira. Y cuéntame qué pasó. Tranquilo. Tranquilo, ya. Yo quiero ayudarte. Yo quiero, lo único que, con lo que se puede pelear en este caso, en ese tipo de situaciones, es con tu propia voluntad. Y la voluntad puede muchísimo más de lo que pueda cualquier cosa que en este momento te esté atacando. ¿Hace cuánto estás así? Desde que me caí. Pues seguro que entendí desde los cuatro años cuando él cuenta la historia. Desde los cuatro años. ¿Y ya habías pedido ayuda en alguna parte? ¿Ya alguien había hecho, de pronto, algún tipo de exorcismo? Me han sacado cuatro demonios. ¿Qué pasa cuando estas manifestaciones se llegan a ti? O sea, te rasguñan, te pegan. Me da ganas de tratar mal a la gente o de matarlas. Y yo odio a alguien, a mi papá. El odio es muy grande por ese señor. Cuando yo veo a ese señor, veo a otra persona con él. Y este odio, digamos, desde ese punto, ha radicado en que todo esto te esté pasando a ti y de pronto alguien te haya hecho un trabajo de brujería o algo, te hayan montado algún tipo de cosas. Es una señora que nos lleva la mano a mi mamá, a toda mi familia. Porque mi papá no quiso estar con ella, se quiso vengar de mí. Bueno, ya aquí lo que observamos con nuestro amigo, porque muy seguramente esto que el ejercicio que hicimos ha martirizado mucho a nuestro amigo, sería que ya busques la ayuda que tú quieras. Eso sí, ya depende si quieres buscar de pronto un padre o quieres buscar la ayuda de alguno de mis compañeros, la mía. Ni todo eso, para poderte ayudar y poderte hacer esa transición que se necesita. Y mientras él busca la ayuda, Robles, es un consejo que usted le puede dar para estar más tranquilo y que esto no se manifieste y si realmente son espíritus o demonios, como él lo llama, que lo están atormentando. Sí. ¿Qué puede hacer para, no sé si se puede acalmar esto, pero aunque sea que él esté un poco más tranquilo, mientras buscas ayuda, sea en lo que él crea, padre, médico, chamán, parapsicólogo, ¿qué le puede aconsejar usted ahorita para...? Yo ahorita, para acalmarlo, para que esté bien, pues me preocupa mucho la situación suya. De pronto, ¿usted no tiene algún familiar o algo para que se pueda quedar con él esta noche? Bueno, ahorita y que en ese momento lo único que tal vez le puedo decir es que tome agua, que tome bastante agua, agua muy fría, para que, digamos, vaya apaciguando un poco el tipo de ataque mientras ya se puede ubicar una ayuda. Y cuéntanos, ¿qué opinas? Puedes dejarlo abajo en los comentarios. Te invito a que te suscribas para que puedas ver más contenido. Y si te gustó el video, regálame tu like. Te lo agradecería muchísimo. Les mandamos saludos a todos los que están apareciendo a continuación y comentaron el video anterior. Muchas gracias por su apoyo. Estamos agradecidos con todos ustedes. Te hablo Omares y nos vemos hasta la próxima. Chao.